Acá están las formaciones, la alineación. Venga Tania, cuéntanos cómo va Mazatlán FC. Mazatlán va con Mariana Sarraga como portera, luego Michelle Guerrero en la defensa, María Sandoval también como defensa, con el número 14, Yasmín López también como defensa, Ana Gutiérrez también como defensa, con el puesto número 15, Linda Valdés también como defensa, con el número 28, Casandra Montero como medio, con el número 8, Ixbel Romero con el número 11, ella juega como medio, Belkis Escalante con el número 13, Magaly Cortés con el número 9 en delantera y el regreso de Liliana Hernández que no pudo estar en la primera jornada. Y vamos con Los Tigres que presenta justamente a Vania Villalobos en la puerta, línea de 4 con Sierra, Villarreal, Espinosa y Ferral. Ya en el medio campo, Elizondo, Mercado y Ovalle. Vamos a ver cómo lo puede hacer, línea de 3 también en la delantera, Mayor Martínez y Cruz, así se presenta Roberto Medina, director técnico de las regias. Evidentemente salta como favorito para este partido Tigres y se guardará respetuosamente un minuto de silencio, memoria de toda la gente que ha entregado su vida día y noche intentando combatir el tema que ha afectado todo el mundo COVID-19 y a quienes han perdido la vida. Árbitros de este partido, Vicente Yaciel Reynoso, asistidos por Sandra Elizabeth Ramírez y Jesús Aarón Gómez. Es la jornada 2. Bienvenidos a esta transmisión a través de Facebook, a través de Azteca Deportes para disfrutar de este encuentro de la fecha 2. Pueden mandarnos ya sus mensajes. Aquí les estaremos dando lectura conforme vayan llegando. Desde el Kraken en Mazatlán. Así fue la salida de los equipos. Y mientras tanto el sonido local dando las alineaciones de este encuentro. Ojalá quedamos un buen juego. ¿Habrá muchos goles, Tania, o pocos goles? ¿Cómo vislumbras el duelo? Mira, la realidad es que si me permites voy a decirte, contarte una historia rápidamente. Liliana Hernández que tiene 24 años de edad que jugó en Veracruz y que ahora es parte de este equipo que viste la playera número 10 pues es una jugadora con ya experiencia tiene mucho gol y la realidad es que me contaban que la jugadora en cuanto llegó al estadio corrió hacia la portería nadie sabía qué estaba haciendo se puso en cunclillas prometió que iba a meter el primer gol de Mazatlán en su historia. Bueno, es buena historia. Veremos, veremos. A ver si lo logra. La vez pasada estábamos platicando sobre los goles que han hecho al final la estadística como tal y había checado en la historia justamente en estos torneos de Mazatlán sale bastante bueno la verdad es que anotan más de 350 goles por torneo en el primero anotaron 380 en el siguiente 357 412 380 y 469 goles en la apertura 2020 entonces bastante bastantes buenas cifras más o menos el más goleador tiene 40 goles en cuanto equipo se refiere. Bueno señoras y señores ha arrancado el partido en el Kraken en Mazatlán Mazatlán FC enfrentando a Tigres es la liga MX femenil y te la llevamos hasta tu casa a través de Facebook así que vamos a disfrutar de este encuentro Bianca Sierra tendrá el lateral para el conjunto de los Tigres aquí estamos con muchísimo gusto Tania Ventimilla Lalo Ruiz Guillermo Santisteban Carlos Guerrero Warrior ojalá que ruede la pelota de manera linda en este partido que se lleva a cabo en el Kraken de Mazatlán las primeras posesiones ya del conjunto visitante que comanda Roberto Medina ahora hablaremos algo de el experimentado entrenador de Tigres con muchísimos años ya en la industria del fútbol mexicano voy a tener en mi control los comentarios de toda la gente que están ya en la transmisión Ramiro Garza Coronado Estefanía Peralta Eddie Guerrero que nos está siguiendo desde Atlixco Erandi del Moral Omar Coronado dice arriba los Tigres la U la U la U la U la afición felina indudablemente también apoyando a toda la causa como tiene que ser una vez más Bianca cierra con el lateral el intento de generar esta posibilidad en línea de fondo la salida de Mariana Zárraga pegando fuertes gritos mostrando liderazgo de arranque aquí está la guardameta de Mazatlán NFC y Warrior hablando justamente de las redes sociales obviamente que nos están viendo por Facebook muchísimo o muchísima Tigre bastantes todos alentando justamente a Tigres y es que hay que decirlo muchísima afición sobre todo en el tema de la femenil o sea independientemente del tema de la varonil hay muchísima gente muy arraigada a la parte femenil hemos visto llenos en el estadio y constantemente tienen el récord de más asistencia a un partido femenil en Tigres y también si me permites Warrior comentarte que me llama mucho la atención que todas las jugadoras que en este momento de Tigres están en el terreno de juego ninguna ha jugado para otro equipo que no sea Tigres ese es buen dato la salida por parte de Tigres cierra intentaba encontrar a Ferral después el rompimiento Lisbeto Valle que no alcanza a controlar esa pelota acá están las felinas tengo 283 razones para que la gente llene el estadio en Monterrey y para que disfrute de este equipo 283 goles son con los que llega Tigres femenil a este partido y está buscando acrecentar cierto ya repasamos hace unos minutos las finales tienen 4 finales 2 títulos 283 goles tienen buen fútbol por eso por eso la gente lo sigue de acuerdo atención con Martínez buscaba el servicio está esperando la pelota Belén Cruz todavía la posibilidad balón rechazado defendiendo con todas las chicas de Mazatlán FC ahí observamos ahí observamos el gran trabajo y el recorrido de Michelle Guerrero de María Sandoval de Yasmín López intentando sacar esa pelota el empuje de Liliana Mercado de Tigres como mete el centro y allá en el fondo Ana Gutiérrez así valiente sacando esa pelota son 3 con 25 habrá tiro de esquina que nadie se mueva ordenando a toda su gente María Sandoval vendrá el cobro atención de Natalia Villarreal hacia primer poste buen rechace defensivo de Michelle Guerrero y ahora el intento de salida por parte de Mazatlán con Magaly Cortés esta parece una buena posibilidad sin embargo va solita contra el mundo avanza y avanza y avanza se le acaba la cancha pero fue buen regreso de Tigres y le sacaron la pelota de buena manera a Liliana Hernández inteligente porque no tenía de otra eran 5 Tigres contra ella simplemente busca sacar algo lo hace bien le rebota la pelota y es así como tendremos el primer tiro de esquina en apenas 4 minutos era justamente la jugadora de la que les hablaba que prometió meter el primer gol una jugadora que tiene mucha calidad y que seguramente dará mucho de que hablar el cobro en tiro de esquina los botines de Belkis Escalante 4 con 26 va a conectar de pierna derecha hacia primer poste no hay remate la pelota sigue viva en el fondo con alguna complicación Vania Villalobos alcanza a sacar esa pelota y puede salir a velocidad Tigres veremos hasta donde pueden llegar con este avance el rompimiento de Cristina Ferral Mazatlán poco a poco empieza a sentarse ya más en el terreno de juego después de los primeros instantes con cierto nerviosismo daría la sensación de que se empieza a notar ya mejor plantado en el partido Vania Villalobos que de hecho no fue titular el partido pasado en esta ocasión van con ella que ha tenido 16 partidos en esta liga femenil entonces bueno pues me parece que el nerviosismo es evidente todavía en la primera llegada saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Marisol Martínez saludos desde Monterrey Lupita Valdés que nos está siguiendo desde Puebla Tonatiuguerra vénganse a comer los más ricos mariscos del mundo mundial dice Tonatiuguerra y pero por supuesto todos hemos estado en ese bellísimo y paradisiaco lugar que es Mazatlán y que bien se come balón al espacio insisto Mazatlán se empieza a ver de mejor manera en el terreno de juego el intento de centro disparo que golazo go de Mazatlán FC apareció Liliana Hernández así buscó observó la posición de Vania Villalobos y dijo la voy a sorprender y así lo hace que golazo de Liliana Hernández se los decíamos Mazatlán empezaba a verse de mejor forma en el partido vaya manera de estrenarse Mazatlán FC en el Kraken Tania te lo tengo que decir por favor habla porque justo lo que te dijo lo acaba de cumplir si la realidad es que ya como les decía me contaron que llegó al estadio no le hizo caso a nadie corrió a la portería se puso en cunclillas hizo ahí un tipo de ritual y dijo que ya iba a hacer este gol así que ya lo cumplió de entrada fantástico eh Warrión ojo lo que me llama la atención y no sé si tú nos puedas ampliar esa información Tania el tema del sol creo que va a jugar un papel muy importante sobre todo en esa parte de la cancha lo tiene de frente y no sé qué tanto pueda jugar en esta jugada si mira la realidad la realidad es que a esta hora ya está haciendo bastante calor el sol es bastante intenso entonces seguramente es un factor que en este momento Mazatán está sabiendo utilizar y Tigres pues no se ha logrado encontrar dentro del terreno de juego y ya veíamos que la portera también pues no es la titular titular pues vean donde están las sombras y vean la gorra que utiliza Roberto Medina me parece Lalo que Bania Villalobos esperaba quizá el servicio y por eso estaba un paso más adelante si nunca vio venir exactamente estaba esperando el centro tenía un paso hacia adelante después ya cuando ve la trayectoria del esférico ya estaba sorprendida atención con esta posibilidad parecía fuera de juego insiste Tigres allá va en el fondo Linda Valdés para sacar esa pelota antes un silbatazo en cualquier momento haremos contacto con la Fan Cam VIP ahí la tienen señoras y señores saludos saludos como están buenos días estaremos platicando con ustedes vamos a saludar Alejandra donde estás Alejandra levanta la mano aquí estoy hola a todos buenos días buenos días Ale que gusto saludarte como ves el partido ya están perdiendo Tigres oye pues gol tempranero así es pues cumpliendo promesas pero Tigres no se no se echa para atrás yo sé faltan muchos minutos entonces vamos a esperar que antes del primer tiempo empate y siempre vamos a esperar la remontada Tigres puede es la más campeona y nada van a demostrar que se puede así es lo dice bien Ale falta mucho partido y falta mucho torneo y además si un equipo domina la liga MX femenil es justamente Tigres bueno Ale estaremos haciendo contacto contigo y con todas ustedes vamos a saludar ahora Vanessa donde estás Vane hola buenos días no te veo van a ver levanta la manita déjame ver déjame ver acá estoy de más atrás está al lado está al lado justamente cómo estás Vane qué te pareció el golazo de Liliana Hernández fue impactante la verdad estoy muy contenta ojalá y podamos ganar para obtener esos tres puntos oye soy yo le da un aire a Andrea Sola sí puede ser ¿estás infiltrada? no oye ¿a quién le vas porque no veo la playera? no vas a plan ando de negro ando de negro pero ¿a quién le vamos? al arbitraje entonces ¿no vas a atrás? sí 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 al de negro muy bien puede estar apoyando a Vicente Reynoso el árbitro central de este partido bueno pues estaremos platicando con ustedes constantemente en el partido gracias por ser parte de la fancam VIP la gente que quiera ser parte de la fancam simplemente mándenos un video o haga su petición y con mucho gusto pueden ser parte de las transmisiones empieza ya a sentarse de mejor forma Tigres también en el terreno de juego apertura por el sector de la izquierda Mariana Elizondo que va por abajo es bueno el desprendimiento atención con el servicio hacia la zona de Manchón Penal después el contra remate de pierna zurda la pelota que se va por encima simplemente vigila en el fondo Mariana Zárraga la intentó Belén Cruz importante destacar que Roberto Medina director técnico de Tigres pues tiene 28 juegos dirigidos 21 ganados 6 empates y solo un partido perdido así que todo luce a su favor y en este momento pues las jugadoras de Tigres tal vez no saben muy bien que hacer porque no están acostumbradas a este escenario de un gol tan temprano un abrazo un abrazo a Kevin Campos gracias por tus saludos Alicia Mendoza Aarón Vásquez Jonathan Alfredo Reyes un abrazo Jorge Cervantes te quiero mucho saludos gracias por tus comentarios aquí les estaremos dando lectura viene Mazatlán buscando el segundo no hay un buen recurso defensivo línea de fondo el servicio interesante el disparo de pierna zurda por donde pasa esa pelota me da la sensación que Tigres pensó que era una pelota muerta que no llevaba nada sin embargo el gran esfuerzo hasta el final de Mazatlán y apareció Ixhebel Romero buscando de esta manera ven el servicio de Romero con mucha inteligencia pone la pelota para Magaly Cortés si Warrior porque de alguna manera ya se dieron cuenta que la portero no está segura de lo que está haciendo está un poco nerviosa entonces pues van a disparar y van a tratar de hacer 11 minutos de partido Warrior ha estado bueno ha estado bueno sobre todo se ve a un Tigres cierto con mayor asociación pero con errores que les está costando y Mazatlán cierto con esfuerzos individuales y veíamos hace unos minutos el gol de Liliana Hernández y sobre todo la de experiencia 68 partidos comenzó su recorrido con Veracruz y está siendo el referente como llanero solitario en frente si señor aquí viene el cobre en tiro de esquina que golazo gol gol de Tigres la red se mueve en Katy Martínez vea nada más como ejecuta como define que golazo por parte de Katy así con ese recurso con esa técnica para adentro el juego se ha empatado buen duelo en el Kraken Katy Martínez extraordinaria la manera en la que empalma la pelota muy tipo Slatán me gustó la manera en la que define ojo es el gol número 45 de Katy Martínez es la máxima goleadora de la Regio Montanas apenas tres goles por detrás de Lucero Cuevas y unos tantos de desidemociones que golazo por parte de Katy Martínez es más me gustaría que el público comenzara a definir cuáles ha gustado más pero atención porque viene Mazatlán todavía con la posibilidad del juego de ida y vuelta electricizante de alto vértigo 13 minutos hasta aquí llegó Mazatlán además Katy Martínez la autora del gol de Tigres no había jugado el primer partido entonces pues es una buena bienvenida para el torneo el de Liliana Hernández de Mazatlán o se quedan con el gol de Katy Martínez de Tigres con cuál te quedas Warrior yo me quedo aparte tú tienes tú tienes afición por los Tigres me quedo me quedo con el de Katy te ganó el corazón te ganó el corazón sobre todo por la ejecución tú me mo tú me mo yo me voy a ir con las locales sobre todo por el contexto que nos mencionabas me voy con las locales y el de Liliana Lalo Liliana la gente se va a acordar el primer tanto en este partido lo metió Liliana eso sí así que el peso específico gol histórico gol histórico de Liliana y aparte qué gol eterno capitán Luis James me puedes mandar un saludo Warrior soy árbitro de una liga Mateo me llamo Luis Orduña ahí está el saludo por supuesto que con mucho gusto avanza Mazatlán en los botines de Ichebel Romero que va hacia atrás y en el apoyo con Belkis Escalante atención con esta posibilidad sale Vania Villalobos y se queda con la pelota y viene rápido entregando por el corredor de la izquierda es un buen partido el que estamos disfrutando a través de Facebook saludos a Rogelio Everardo Soriano a Javier García que nos está siguiendo desde Saltillo dice arriba mis tigres Ricardo Cabral Uriel Lima gracias Uriel por tus comentarios silbatazo por parte de Vicente Reynoso aquí está la anotación la gente se está manifestando en Facebook claro que le pone manita para arriba por supuesto que sí a ver quiso centrar o así buscó el ángulo Santi si lo buscó así claro no le quiten me encantaría decirles quiero barrar una vaca pero yo creo que sí buscó mandar el servicio claro que no ahorita la repetición vamos a ver no atención que se puede venir el segundo de tigres que la gente en Facebook nos diga que la gente en Facebook nos diga sí la gente siempre tendrá la razón en el fondo el rompimiento de Cassandra Montero una de las jugadoras más importantes de Mazatlán FC que de hecho Cassandra Montero en el primer partido que tuvieron como visitantes fue la que anotó el primer gol de Mazatlán ahora es curioso Warrior en los primeros tiempos en la franja digámoslo así del minuto uno al quince es donde más se mete goles en el primer tiempo se habían anotado seis goles y ya van dos y ya van dos en estos primeros quince minutos son peligrosísimos los tiros de esquina de tigres cerrados muy cerrados y complicándole a quienes están en primer poste un equipo que se conoce bastante bien que ya han jugado mucho tiempo y aparte lo decías todas las futbolistas de tigres solo han jugado ahí entonces es muy importante sobre todo para la cohesión que tiene que tener el grupo que todas se conozcan y ya tienen prácticamente todas más de un torneo jugando juntas entonces eso es fabuloso hay muchos muy buenos comentarios a través de facebook sin embargo son tantos que de pronto uno quiere regresar algunos peldaños y ya no se puede así que lo siento por aquellos que no alcanzamos que vuelvan a escribirte Warrior para que tengan mucha tarea Abelardo Gómez Mon Aranda Felipe Zarazúa golazo de Katy oye Nayeli Domínguez pone Mazatlán femenil más grande que Tigres amarrando navajas a través de facebook duras declaraciones acá viene Bianca Sierra lateral por el sector de la derecha buena la cobertura de Yasmín López que iba regresando 16 con 54 altísima la temperatura por supuesto y esto está uno a uno está uno a uno y sería interesante ver en el segundo tiempo minuto 30 más menos cómo va el rendimiento físico y qué tan bien llega Luis Arellano el encargado por parte de Mazatlán y Diego Fernández el preparador físico por parte de Tigres veremos cómo cómo están reiterando que las condiciones en el puerto pues vaya que son severas está 5 minutos en el sol y ya se siente el Astro Rey de acuerdo oye Warrior ya Norma Jaide dice arriba mis Tigres galácticas las galácticas voy a tener que interrumpirte porque también mucha gente está diciendo que les gustó más el gol de la jugadora de Mazatlán me encanta cómo defiendes a Mazatlán me encanta estoy fascinado estamos a 31 grados centígrados sí pero el factor humedad factor humedad claro déjate el calor o sea la manera justamente en la que es muy probable que el físico de las de las niñas se esté jugando al máximo tomando en cuenta el factor humedad como bien comentas y esta deshidratación a la que están expuestas porque también en Monterrey normalmente también hace mucho calor pero no es húmedo es seco y eso sí hace una gran diferencia Warrior bueno acá viene Tigres con este avance atacan tres buena la jugada el servicio es de gol remate de cabeza otra vez Katy Martínez esta 10 de los Tigres es un verdadero fenómeno decía y escribía Pepechuy Contreras que es Katy Killer como la jala sí la pisadinha no la pisadinha bueno aquí esta es otra esta es una de sus aproximaciones pero esa finta donde enseña el gol se lo esconde Daniel Alvarado dice déjense de cosas el gol de Mazatlán fue mejor esto va para el grillo de Santisteban que quiere amarrar navajas y quiere grillar a medio mundo David Lara Jr arriba Tigres saludos desde Texas un abrazo a todos los que nos llegan en cualquier rincón del mundo se pueden manifestar en dónde están en qué parte de los Estados Unidos en qué parte del planeta se encuentran César Flores saludos a la gente de Sabina Sidalgo Nuevo León y a mi niña Evelyn juega en la Academia Tigres Pasadena, Texas en Houston bueno pues abrazo también hasta Houston estamos en todos lados ya te hicieron mucho eco con con Katy Killer Katy Killer hashtag hashtag Katy Killer vamos a ver si gusta o no lo de Katy Killer y hashtag Lilian Hernández o algo yo voy con ventanitas ahí les va Liligol ah me gusta Liligol me gusta Liligol hashtag ayúdenos por favor Liligol me suena como a Marigol a la cual le mandamos un fuerte saludo una histórica en el mundo femenil no lo dije como algo malo lo dije como algo bueno ayúdense que lo estabas grillando no 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 eso es de aquel lado con el señor Santisteban de este lado es la pura buena onda si la verdad estoy sintiendo tu mala violencia no para nada bueno ustedes que dicen Liligol o Katy Killer que nos escriban controlan el fondo Mazatlán sin ningún problema Yasmín López levantando la cabeza la salida se movía a Michelle Guerrero Casandra Montero metiendo fuertes indicaciones tocando la pelota Ixhebel Romero Armando Gómez me da la razón dice que la futbolista en este caso Liliana no quería disparar que le salió que no lo planeó ojo eh ahí lo pongo yo no lo dije mi sensei se llama Jorge Campos y si tú vas y le preguntas intentaste tirar o sentaste va a decir intenté tirar por lo tanto si me salió así yo lo intenté por lo tanto así la intentó así la pensó y así la ejecutó Romero vean como limpia toda la zona intentando meter el servicio se movía ya Casandra Montero después el rompimiento defensivo Mariana Zárraga desde ahí el intento parecía para mucho más este avance se quedó pidiendo el esférico Sandara Mayor camiseta número 9 el balón que abandona el terreno de juego ya bajó la intensidad ¿no? de los dos lados no se podía mantener el ritmo de esa manera por un tema también del calor oye Warrior Héctor González mejor conocido como Toti futbolista mexicano que está en el Elche nos está viendo y nos manda saludos desde España abrazo desde España en Alicante oye pues que se conecte la Fan Camp también para saludarlo ya que estás en comunicación con Santi Esteban dile que se conecte sí, estaré de pelos a ver le vamos a decir por qué no ahí está la Fan Camp con todas las familias reunidas tremendas postales a través de la Fan Camp avanza Tigres buena la posibilidad viene Katy Martínez apenas se la dan a Katy Martínez y se siente de inmediato el peligro simbra miedo en el en la zona defensiva de Mazatlán bueno ya que estamos viendo si podemos hablar un poco del director técnico de Mazatlán se llama Miguel Hernández estuvo como director técnico de fuerzas básicas sub 20 sub 17 en la liga premier sub 15 y también estuvo trabajando como auxiliar y ahora le dan la oportunidad de estar al frente de Mazatlán femenil entonces me parece hasta el momento hemos visto que sus jugadoras saben un poco la intención que tienen en el terreno de juego el sol está tan fuerte que veíamos allá las jugadoras de banca que no están precisamente en la banca sino en la tribuna con una toalla en la cabeza para protegerse del sol sentí como cuando el señor Villavilla en el partido con Juárez andaba sudando como uno no o sea como si se acaba de bañar literal o sea increíble ojo es importante cambiando un poquito de tema en lo que dice Tania la importancia que debe tener hoy un director técnico en cuanto a la experiencia y es que sub 17 sub 15 auxiliar o sea la verdad es que Miguel Hernández tiene mucha experiencia y eso les ayuda justamente a las niñas un abrazo para Fernanda Ibaseta que nos está siguiendo en Chile abrazo hasta Chile no nos dijo si están en Santiago o en algún otro lugar del fantástico Chile tremendo país pero un abrazo hasta el país andino volvemos con la fancam saludamos a quien Dari donde estás Dari levanta la manita Dari hola buenos días a todos como estás disfrutando del juego te ha gustado claro que si yo muy emocionada porque hoy gana Mazatlán tenemos que subir en esta tabla de puntos y bueno vamos bien excelente gol de la número 10 ayúdame diles que estás del lado Mazatlán obviamente bueno yo veo mucho apoyo en 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 Facebook a través de los comentarios con hashtag Katy Killer ya algunos empiezan a manifestarse con Lili Gol también hay quienes consideran que lo de Lili Gol fue mucho mejor la anotación de Liliana Hernández aparte me gusta que desde las 10 25 de la mañana ya con la bocha en la mano ya con la redonda ya obviamente demostrando el amor que se tiene por el fútbol ahí en Mazatlán como debe de ser bueno pues un abrazote a todas ustedes seguiremos en contacto vamos ahora a saludar a Ale ¿dónde estás Ale? ¿otra vez o hay otra Ale? a ver ahora Ale 2 Ale 2 ¿dónde estás Ale 2? no si es Ale es la misma es que nos cayó muy bien porque no vamos a saludar yo nada más quiero decirles que yo nada más quiero decirles que pues Katy Killer estuvo mejor el gol porque ella sí lo intentó así y ella sí lo intentó me gusta se compromete me gusta me gusta eso que raro estoy contigo Ale 1 Ale 2 Ale 3 más comprometida que Tania que Memo que su servidor y que Lalo la verdad muy bien con eso es más te vamos a invitar al próximo partido a que seas parte de el grupo de narradores justo iba a decir lo contrario Ale ya tuvo dos participaciones eso no se vale bueno conste por acá te vamos a esperar ellas son parte de la fancam regresaremos con ustedes en cualquier momento señoras y señores 25 minutos y esto está uno a uno a través de Facebook en una transmisión histórica Mazatlán FC enfrentando a Tigre el avance por parte de Sierra le han cerrado prácticamente todo el espacio ahí está Bianca tipo de hidratación Warrior y es que ya lo mencionábamos justamente el tiempo lo que decía Tania en relación al clima 31 grados entonces es importante esta parte de la hidratación justamente que las futbolistas están sometidas a una exigencia importante y por eso pues obviamente momento idóneo para que descansen un poco y que se hidraten Katia Zlatan Martínez Katia Zlatan Martínez estoy fascinado con eso estoy fascinado no voy a interrumpir para ponerle un mote para decir que Melisa Ramos está afuera por una lesión muscular y por eso no pudo estar dentro del terreno Walter Robles nos está escribiendo desde Chicago un abrazo hasta Chicago saludos también para Alex Santos para Enrique Bautista para Yayo Conde vamos a saludar a Violeta ¿dónde estás Violeta? ahí está Violeta y me parece que trae la de Mazatlán FC corrígeme si no sí la de Mazatlán presumiendo el escudo además aparte combina el nombre con la camiseta todo muy bien Violeta ¿cómo estás? muy bien muy bien aquí disfrutando del mejor gol que han metido Mazatlán FC el Lili Gol ajá bueno podríamos decir el mejor gol en la historia del Kraken también incluido lo que me digan ¿no? sí está pegando el chino sí lo está pegando el chino con el gol que anotó justamente el primer gol pero no fue el chiripa así lo intenta claro que lo intenta sí por supuesto lo intenta sí Violeta o no claro que lo intentó Violeta la portera estaba dormida y tiró Violeta eres una conocedora te necesitamos aquí como comentarista también uno es un golazo claro con gusto cuando ya vi la cara además de Ale y Ale no le gustó no le gustó Ale es que Ale ya se dio cuenta que fue colaboración de la arquera también de Mazatlán y por eso en calidad en cudos como se dirá por mi pueblo pues gana por supuesto el gol de Mazatlán Liliana Hernández gracias Lalo gracias pensé que no que íbamos estar de acuerdo en algo siempre se puede siempre hay una primera vez como el gol en el craque aparece ya también el apodo de Katy Ibrahimović también suena bien estoy fascinado me encanta me encanta la creatividad con la que están apareciendo yo veo a Warrior y a Memo muy cargados hacia ti se están whatsappeando aquí los alegres compadres se están diciendo ay mira lo que mandan ay lo que dicen Judith Star Katy es nuestra Gignac de la femenil muy buen comentario también bien bien dice Melisa Ramos si lo intentó Lili siempre busca la portería así que Melisa bien por callar al grillo de Santisteba bien Melisa dice Yamilet Recinos Katy Lewandowski Martínez ah bien también también como no nombre de pila apellido todo estoy fascinado otro otro métale creatividad catigolazo dice Samuel Ríos Gallego estoy fascinado por el de Lewandowski dale te regalo el celular para que veas no estoy no estoy vendiendo ahí está lo está rayado el Warrior si tiene el lugar de teléfono parece tan saludos desde Canadá increíble nos están viendo desde Canadá un abrazo hasta Canadá el país de Alfonso Davies mi Santi uy aparte de Alfoncito Davies que está teniendo una gran temporada con el Bayern Munich a ver como le va en la final de la Champions mañana así es nuestro representante de la CONCACAF pues nada más eso porque la verdad es que ni siquiera la Europa League con Jiménez que perdió justamente los gols contra el Sevilla la pelota que abre Katy Martínez atención el centro se venía al segundo a nada Martínez todavía con el impacto tremenda barrida en el fondo ahí están las Tigres la barrida extraordinaria pero siguen empujando disparo de larga distancia el balón que se va por encima y el tema que contábamos al principio de la transmisión en relación ahí está la jugada lo importante que es esta barrida justamente lo de Cassandra sí fascinante porque es lo que te decía o sea es como gol esta cuenta como gol yo te digo algo es la barrida más importante que he visto en la historia del Kraken la barrida ha sido impecable ha sido fantástica cuidado con esta oportunidad el recorte por abajo allá va Mariana Zárraga se queda con la pelota Mariana Terstegen Zárraga no 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 esto sigue esto ya es una tertulia Mariana Nava Zárraga oye la hizo muy bien ni Campos no 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 como estaba ya muy cerca de marcar Sandra Mayor ese recorte lo único que sí hay que reconocer ahorita seguimos cotorreando es Mazatlán es un equipo en formación tiene poco tiempo se están adaptando mientras que el equipo dirigido ya lo decía hace unos minutos está en la ventimilla por Roberto Medina pues obviamente ya tienen esa transición de pelota ya tienen mucho más idea ya tienen esa idea de colectividad y a la postre se traduce en pues que sean más peligrosos o tengan esa sensación de estar más cercanas a marcar pero ojo Mazatlán está aguantando bien Mazatlán está debutando en casa 31 minutos contra un equipo que ha sido dos veces campeón esto va bien sí están compitiendo y me parece que están dando buen partido y Mariana Zárraga pues jugó en Monterrey entonces conoce muy bien a Tigres como juegan o sea tiene pique sí exactamente ya lo siente ahí ya lo siente ahí contigo todo es grillas no 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 yo nada más lo pongo ahí en la mesa recuerden mandar sus videos Tania con el hashtag compartimos la emoción sí que nos manden muchos videos que nos digan ahí con quién se quedan con qué gol se quedan hasta el momento balón al espacio qué jugada se viene el segundo el recorte allá va Zárraga todavía la posibilidad Martínez quien le pega por un costado no lo puedo creer cerca Tigres señoras y señores y Roberto Medina se despoja casi hasta de la camisa aplaude el esfuerzo qué linda jugada por parte de Tigres y qué cerca estuvo Belén Cruz tuvo todo para mandarla al fondo acomoda el cuerpo y por dónde pasó esa pelota Belén Cruz mira los emojis me entristece las lágrimas de los emojis me entristece y Roberto Medina como berrinche de Roberto Medina muy tipo Hugo Sánchez ni como futbolista le vimos estos berrinches pues que ya lo veíamos no tiene 21 partidos ganados 6 empates un perdido no sabe qué es lo que está pasando con sus muchachas oye dice Jorge Jiménez Katy es nuestra Lukaku para que vean estoy encantado con estas comparaciones sigan por favor empieza a verse mejor Tigres ya no empieza a verse y a ser notorio la calidad individual que a la postre también eso funciona para generar juego colectivo cuál es el claro ejemplo vemos por ejemplo ahorita Mazatlán a las del Faro a esta ola morada pues ir hacia el frente con base en Pundonor en empujar en intentan asociarse pero el problema es que están muy cercanas todas con quien descargas mientras que con Tigres si se ve mucho más sencilla esa transición de balón a ver en esta aparece una buena posibilidad va cerrando ya Cassandra oportunidad para Mazatlán línea de fondo aparece en la cobertura defensiva Greta Espinosa también Cristina Ferral y le cierran prácticamente todo el espacio balón largo largo me daba la impresión que era posición adelantada oye el despeje fascinante de Mitterstegen si si centro por izquierda y después Bianca Sierra sacando esta pelota de cabeza son 33 con 40 y esto sigue uno a uno con dos tremendos golazos oye guardia aprovechando aquí escribe Jafet Quintero que por cierto hermano te mandamos un saludo ojo jamás se dijo que no tuvieran experiencia en otros equipos ellas tienen experiencia o están formando esta experiencia como jugadoras como futbolistas con Mazatlán es cierto llegaron adiciones de distintos equipos ya saben lo que es estar en la liga femenil MX jamás dijimos que no simplemente como Mazatlán están escribiendo un nuevo capítulo y al ser una nueva historia por supuesto hay cierto grado de nervio Adrián Lili Hernández nos escribe también lo dijo Ventimilla y Liliana Hernández cumple y anota el primer gol en la historia del Mazatlán en su estadio así que grande la Veracruzana Omar Martínez pone hazme caso Warrior Ibra Ibra Killer en relación justamente al gol que anotó Tigres ha sido un golazo que bonito pisó la pelota Cristina Ferral se toma una pausa un respiro Tigres baja ligeramente las revoluciones la posesión ya la tiene tiene el control del esférico ahora es Mazatlán quien aguarda pacientemente el tema es que Mazatlán está muy compactado lo hace muy bien entonces se le cierran las líneas o el interlineado justamente a la regia si eso complica el poder penetrar justamente la última zona de Mazatlán entonces ahí tienen que abrir la cancha para poder generar espacios y tener mucha más importancia y mucho más peligro para poder penetrar el arco Lupis González Kathy Killer dejando su garra en todos los partidos abrazo a toda la gente gracias en verdad por ser parte de esta transmisión es para ustedes y por ustedes ahí está el berrinche de Roberto Medina y los emojis de enojo la furia desatada fue una molestia muy Hugo Sánchez si hubiera tenido un saco también lo hubiera tirado le faltaría un poco un logo en los jeans ah claro y la panza también ahora estaba la oportunidad que tuvo Belén Cruz era sí importantísima sí claro entonces esas que en la deportiva básicamente te dicen es más difícil este fallarla que que otra cosa no la verdad es que era mucho más fácil meterla que fallarla en ese aspecto pero bueno es importante que Tigres tiene llegada lo están intentando tienen la posesión de la pelota entonces a raíz de eso pues seguramente tendrán muchas más ocasiones en lo que resta de este primer veíamos a camiseta número 8 Casandra Montero es una grandiosa jugadora más que eso creo que Mazatlán está haciendo un buen trabajo al contener a un Tigres que sabe jugar tener el balón y bueno los están conteniendo ya van al minuto 36 y tienen el marcado uno por uno ah Gustavo Cruz fuera Tuca ah ya también acá no empiecen Max Calderón soy orgullosamente del meritito Mazatlán Sinaloa pero mi alma vida está con Tigres femenil Juan Tolentino el Tuca Medina ah Katy Bicho Martínez o sea la CR7 la CR7 me gusta Roberto Medina que tuvo mucha experiencia con selecciones nacionales femeniles trabajó mucho con Leonardo Cuellar de ahí viene toda la experiencia que tiene pues dirigiendo y que es por eso que después de lo que sucedió con Batocleti pues terminan llamando a Roberto Medina y le dan la 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 confianza y sobre todo lo que decías al principio en cuanto a las victorias y en cuanto a los resultados 77.7 de efectividad eso es fantástico o sea solo una derrota si hay falta y tendrá Tigres la oportunidad en pelota detenida donde está la falta no la veo como que le jala la playera un poco de Belkis Escalante quien le va a pegar a este balón en el fondo ya las indicaciones de Mariana Zárraga podría venir Lisbeth Tovalle también seleccionada nacional ella seleccionada me gusta para Lisbeth o Belén Cruz para que se saque la espinita de esa enorme oportunidad que tuvo hace instantes en el partido vean donde se coloca Mariana Elizondo por ahí podrían también sorprender puede ser Liliana Mercado acá viene el cobro la pelota al travesaño Lisbeth Dovalle que cerca estuvo de marcar un tremendo golazo que lindo le pegó a la pelota se cimbra el marco de Mariana Zárraga extraordinaria la manera que empalma la pelota con el pie izquierdo parte interna le metió rosca y estuvo a punto de ponerla donde Juanita cuelga la ropa vean nada más el cobro atención con este centro el intento que se queda solo en eso no alcanzaba a leer quién fue pero Katy Ormeño Martínez el ormeñismo también aparece no queremos ormeñismo Lili la pulga Messi ahí está cómo está nada más leyendo lo que les no yo alcanzo a leer Lili la pulga Messi sabes cómo va la corriente en el río y quieres llevar en la contra Tania ya sabes cómo es es la de Magaly Cortés me tienen más la fe bueno digamos que tienes un proceso selectivo intenso ante ver lo que gustas es lo que sale Lalito es lo que sale apertura por el sector de la izquierda avanza Tigres ya se está moviendo Katy Martínez Stephanie Mayor el centro pelota bien rechazada Michelle Guerrero sacando el balón el intento por parte de las felinas y Casandra poniendo orden en el fondo qué bien juega en verdad Casandra Montero cuánto glamour para sacar la pelotita también es una jugadora que viene de Veracruz entonces es una jugadora que nada más estaba en Veracruz ahora en esta oportunidad en Mazacán y tiene únicamente con este su 16 su partido número 16 jugando en la liga femenil entonces pues se le ven bastantes buenas cosas Yadira de la Garza Satisteban es el mejor le da sabor al partido mándale saludos a Yadira Yadira te amo te amo 40 con 42 Lisbeth Pirlo Ovalle el toque corto buena la jugada de Pared parece una falta hay falta y quiero que le pegue Lisbeth Ovalle ahí va ya Lisbeth ya vieron cómo de inmediato va por la pelota cómo pica la pelota la picardía de picar la pelotita obviamente en el momento en donde la pica va abajo pega y obviamente bien marcada la falta jugada importante para Tigres sobre todo tomando en cuenta minuto 42 este es de peligro Barrio aquí otra vez que la empalme como de pierna derecha me parece que es para para una diestra y sobre todo meterle parte interna como habías dicho al principio mira hasta veíamos cómo Lisbeth Ovalle le da indicaciones a Belén Cruz vendrá Liliana Mercado el cobro de Liliana la pelota que pega en la base del poste ahí lo tienen le metió rosca ya no sé fue Fue Valle Fue Valle una vez más no 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 Liliana Mercado Liliana es quien le pega y el esférico que queda en la base del poste acá está Roberto Medina ex jugador de Tecos con quien fue campeón con Atlante con Irapuato con Rayados tenemos Kiss Camp también esta aficionada mostrando el amor por los colores de los Tigres Bania Villalobos que sale no hay portero quien le va a pegar de Mazatlán Cassandra que busca Cassandra Cassandra la tiene que intentar Cassandra por encima no sé si tarda un poquito Cassandra en darse cuenta que no estaba en posición Bania Villalobos alcanza a percatarse de la situación viene con el disparo así tenía que ser desde esa zona ahí es donde me parece que pierde un tiempo la intenta ya iba regresando Bania Villalobos pero que cerca estuvo Mazatlán en los botines de Cassandra Montero si completamente ahora Bania que hace hasta allá incluso se alcanza a amarrar duda de si va a llegar o no la futbolista de Mazatlán y eso es lo que le permite justamente llegar tocar hacia atrás y estuvo muy cerca la marea violeta de poner justamente el 2 por 1 a punto de irnos al descanso todavía Tigres con el intento atención el disparo algo pasa con Mariana Zárraga allá va el árbitro central Vicente Reynoso se falsea ¿no? si no estoy mal se acerca Michelle Guerrero para ver qué es lo que pasa con él ah pisotón sí un pisotón de Katy Martínez no sé si accidental yo creo que sí sí no se da cuenta de dónde estaba Mariana y se produce este durísimo pisotón afortunadamente no pasa mayores Guerrero lo peligroso es que la jugada todavía y obviamente el árbitro no se daba cuenta de esta situación entonces pudo pasar cualquier cosa vean este lindo video mándenos sus videos con el hashtag compartimos la emoción la controla mejor que Santi y que Lalo Ruiz oye ¿no es Ale la que estaba participando? se parecía ¿no? pues Ale le han encontrado parecido con todas pero Ale 1 o Ale 2 Ale 3 Ale 3 bueno entrada Ale 3 fantástica la verdad es que lo hace bien con la bocha yo intento eso y probablemente me pueda fracturar así que mejor pues y después de no jugar como en 5 meses mejor hay guardadito ya que hablas de 5 meses ese fue el tiempo en que nos quedamos sin fútbol femenil 5 meses ah que bonita la jugada atención el disparo el balón que prácticamente se va hasta las tribunas María Sandoval apareció encontró la oportunidad hijo de una vez son 45 ya señoras y señores me quedo con la jugada de Lili Gol de Liliana Hernández como acomodó el cuerpo y como le pone el pase a Mari Sandoval a punto de irnos al descanso hemos tenido un muy buen primer tiempo en el Kraken en Mazatlán pero lo mejor todos ustedes y sus comentarios a través de Facebook Casando cambio de juego apertura por izquierda dos minutos es lo que se va a agregar en esta primera mitad Yasmin López escalante y en el fondo la salida de Tigres y esta puede ser jugada importante descolgada del cuadro felino alcanzan a puntear la pelota pedían una infracción el árbitro dice que no hay nada yo quería falta para que viniera para pegar una vez más Lisbeto Valle o Liliana Mercado acá está Mariana ya sin ningún tipo de problema después de ese pisotón que se llevó por parte de Katy Martínez la intención la intención era buena la pasada de Stephanie Mayor obviamente haciéndole por la espalda sin embargo ya la ejecución fue mala pero era interesante justamente esta llegada por parte de Tigres viene Shebel Romero así pisa la pelota la jaló muy bien la hizo de lujo después Belkis Escalante el servicio parece bueno corte defensivo y todavía Cassandra intentando robar esa pelota va persigue lucha me parece más allá del gran gol de Liliana Hernández Cassandra por lo que ha empujado por lo que ha defendido por lo que ha generado también en el ataque ha sido la mejor jugadora de Mazatlán el primer tiempo buena posibilidad viene Katy Martínez intentando el recorte dispara gol 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 de Tigres las redes se mueven otra vez Katy Martínez contra tres y así lo hace así define así la pisa así toca así conecta se anota gol de Tigres doblete de Katy Katy Killer de nueva cuenta ahora la portera donde estaba super adelantada la verdad es que no había necesidad de estar en esa zona pero de esta manera al final del partido dos por uno le da la vuelta justamente la región montana guardia silbatazo buen primer tiempo en el Kraken en Mazatlán Mazatlán lo está perdiendo dos a uno frente a los Tigres doblete de Katy Martínez tenemos mucho que comentar en el medio tiempo ha sido un agradable juego gracias a toda la gente por sus comentarios a esto le queda mucha historia Mazatlán veremos que presenta en el complemento que es lo que puede hacer frente a un equipo de Tigres que se ha visto ya mucho más sólido conforme avanzaron los minutos si conforme avanzaron los minutos de alguna manera Mazatlán fue perdiendo el punch una realidad pero ya veremos que van a hacer al regreso importante destacar que se caen con nosotros porque vamos a un breve corte y continuamos ahí está un comentario bueno un comentario un episodio más de un sneak peek inmortal el documental bueno señoras y señores arranca el complemento que esperar mi Lalo para este segundo tiempo esperar una versión de Mazatlán mucho más sólido al frente y sobre todo también de Tigres atrás cierto Tigres poderoso al ataque pero se ha visto vulnerable en la parte defensiva en la zona de seguridad pero sobre todo ver goles porque eso es a lo que estamos atribuyendo a este equipo Tigres anota Mazatlán está construyendo una nueva historia vamos a ver goles bueno yo estoy seguro que será un gran segundo tiempo la verdad que nos demostraron tremenda capacidad tanto Mazatlán como Tigres la primera descolgada del equipo local en este complemento el centro es bueno pierna zurda buen rechace defensivo y allá va Linda Valdés nacida en Mazatlán 21 años intentaba robar la pelota sin embargo ganando el esférico Tigres que intentan esta a velocidad apertura por derecha ya observaron a Katy Martínez autora de dos goles esta mañana el centro allá va Katy 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 que no alcanza de cabeza la pelota que ya tiene Mariana Zárraga estaba también Lisbeth López Lisbeth Ovalle quiero decir acercándose de manera peligrosa intentando también pero esto apenas arranca y está sabroso el juego ahora guardia algo que vale la pena destacar es que tanto dentro del terreno de juego y extracancha las jugadoras siempre es raro que veas una tarjeta amarilla es raro que veas una tarjeta roja y hasta el momento no hemos visto ninguna amonestación si me permites el comercial ya salió el comunicado después de que hicieron una investigación interna en Chivas la dirección deportiva tomó la determinación de separar al plantel de manera definitiva a Ariel Antuna y Alexis Vega ambos jugadores no viajarán al partido de Toluca para disfrutar el partido correspondiente a la jornada 6 y serán acreedores a una multa económica de acuerdo a los estatutos del reglamento interno de la institución comunicado oficial de Chivas Chivas tómala bueno así que dos jugadores separados de manera indefinida del plantel acá viene señoras y señores María Sandoval que también ha dado un muy buen partido esta mañana esta es la anterior de Tigres vean como ya estaba marcando el movimiento como va cerrando Katy Martínez lo que lo que hace Katy con la pelota y sin la pelota no solamente lo que produce sino también como jala marcas como se desenvuelve como encuentra los espacios como los fabrica 57 partidos como titular de la liga esta es Bania Villalobos 16 años Milano si 16 años y con una oportunidad fantástica frente a ella cierto no era la titular pero así se construyen grandes historias cuando no puede estar quien normalmente ocupa un lugar es momento de demostrar de comenzar a ganarte la confianza y sobre todo también tener minutos que a la postre se traduce en seguridad y esa seguridad sirve para poder desarrollar y fantástico que a tan corta edad ya esté teniendo participación en un equipo profesional ustedes ahí justamente en redes sociales en facebook que hacían a sus 16 o sea hoy a sus 16 está jugando a mis 16 que hacía yo pues jugar fútbol seguramente la cascarita tonterías yo hasta los 31 las iba haciendo eso es bueno oye ya que dices de las redes sociales a quien nos ha puesto que no las comparemos con hombres pues que nos digan a quien se parecen las futbolistas en cuanto a solo que nos digan Corral Charlin Corral claro Marigol también que es toda una Marigol que por cierto Marigol en la época en la que ella estuvo en la máxima categoría también fue rompiendo esquemas practicaba y entrenaba con hombres selección nacional selección nacional fue a Barcelona en el Celaya con hombres intentó claro intentó sí Lisbeth Ovalle metiendo este servicio atención la posibilidad para Tigres buscando el tercero el servicio el manotazo la pelota en zona peligrosa Mariana Zárraga es cierto desvió pero dejó el balón en una zona de mucho peligro muy cerca el split de Ana Gutiérrez la verdad sí ahí se ve que tiene pasado de gimnasta no de no ser justamente mira nada más no sacó la extensión eh si esa la tienes que tener entrenadísima yo hago eso y me desgarro yo no llego en las agujetas ya me estoy eso es una maravilla y la Kiss Cam y sentado que es lo peor sí es que la panza me traiciona hermano pero también por ejemplo queremos escuchar a ustedes quién podría ser mira sí bonita Kiss Cam la mejor que hemos tenido en la historia quién podría ser la Alex Morgan quién podría ser la Megan Rap dice Osvaldo Flores Katy Morgan Katy Morgan sí me gusta ya le dieron un golpe yo hablándole de disciplina que son muy disciplinadas que no hay tarjetas y por ahí se llevó un golpe pero no pasa a mayores les recomiendo que sigan a Camila Bill es una futbolista francesa juega Champions y también para que le encontremos una un símil aquí en la liga femenina Carly Lloyd claro vendrá para mover Liliana Mercado esta tiene una pierna muy educada viene el cobro de Liliana la pelota iba bajando el esférico que le sigue perteneciendo a Tigres al equipo de Roberto Medina vendrán con el lateral se quedó con las ganas de recibir esa pelota Liliana Mercado hay una falta nuestra Alex Morgan es Nayeli Rangel dice Jordan Gaitán un abrazo a toda la gente que se ha conectado con nosotros desde temprano ahora pues acá andaremos transmitiendo todos los juegos de Mazatlán FC en exclusiva por Facebook bien lo dices manden sus videos con el hashtag compartimos la emoción ustedes son pequeñitas jovencitas que les gusta el fútbol femenil que lo siguen que aspiran a ser jugadoras profesionales bueno es un videito ahí dominando lo que gusta oportunidad con Belén Cruz le va a pegar con fuerza no, no va a ser Belén atención el disparo tremendo lo de Liliana Mercado pero mejor lo de Mariana Zárraga quiero ver esta repetición cuatrocientas veces manita cambiada no, no, no qué cosa lo de Mariana pero vean el cobro también por parte de Mercado impresionante lo de Mariana Zárraga cómo va midiendo la pelota tremenda técnica contramano lo ha hecho espectacular esta es la postal del partido después de los goles Mariana Hope solo Zárraga qué belleza el cobro en tiro de esquina va bajando la pelota la tiene ya sin problema Mariana Zárraga hemos visto una lindísima jugada primero desde los botines de Lilia Mercado y después con el lance con el vuelo extendiendo las alas Mariana Zárraga sí Mariana Zárraga que como titular a lo largo de su historia como les decía jugó en Cruz Azul en Monterrey en Mazatlán ha jugado 59 partidos como titular 25 años nacida en Texcoco en el Estado de México y ya se animó Mazatlán oportunidad con Liliana Hernández dentro del área entre tres complicado termina cometiendo infracción así que la pelota será para los Tigres el juego se vuelve a prender importante justamente mira, mira, mira Santi, Santi ahí están los emojis me impacta asombro pero como le pega a Zuli no, no además Liliana Mercado la técnica para sacar la pelota el recorrido como hacia adelante como en un movimiento en diagonal para que tenga efecto la contraman no, lo hizo muy bien le regalan una bonita postal un buen cobro una buena atajada una buena jugada y sobre todo también reconocer ese toque de balón que tiene Zuli que tiene Liliana es también lo que lo ha llevado o la que la ha llevado a la selección a la selección nacional a la selección azteca oye, Zárraga muy tipo Ceci Santiago ¿eh? está en el PSB Ceci Santiago que lo está haciendo muy bien allá con los granjeros que se conecta queremos saludarla Atención que viene Ovalle ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de Lisbedo Ovalle! llegó el tercero para Tigres las redes se mueven al 54 encuentra la oportunidad la rendija observa la posición de Zárraga disparo y adentro esto está 3 a 1 no, fantástico la manera en la que Ovalle cambia el perfil se va hacia adentro imposibilita obviamente a la defensa le pega con el botín izquierdo y hace un golazo extraordinario los goles este sábado la verdad es que hemos visto calidad en este partido entre Mazatlán y Tigres y a pesar de que Ovalle no es un centro delantero pues tiene 29 goles en la liga femenil jugando con Tigres entonces este es su gol número 30 sí, Lisbedo llamó la atención en el fútbol europeo vinieron a verla preguntaron por ella estuvo a punto de no jugar con Tigres y jugar con Rayados esa es la historia hasta el momento de Lisbedo Ovalle que por cierto también ya en su currículum deportivo tiene el reconocimiento al mejor gol anotado en la temporada 2018-2019 así que si algo tienes un tubo educado en esa pierna le pega con una fuerza monumental pero una colocación bárbaro sí, además Roberto Medina la conoce bastante bien de selecciones mayores entonces pues de ahí toda la experiencia de esta futbolista un abrazo grande a César Pérez Junior que nos está siguiendo desde Macal en Texas gracias por seguir esta transmisión y a toda la gente que sigue conectada con nosotros a través de Facebook 55 con 51 Mazatlán FC1 Tigres 3 Anaíde dice La Maga Ovalle La Maga le pegó muy bien le pegó muy bien aquí hasta Ovalle tiene mira entre Liliana Mercado Lisbeth Ovalle me parece que Tigres tiene para la pelota detenida sin ningún problema una técnica depurada fantástica dieron avisos en el primer tiempo primero un travesaño luego un poste tienen jugadas prefabricadas para cobrar tiros libres se ve la mano del entrenador cierto pero también la calidad individual de ambos Mazatlán FC tendrá que reponerse rápido de esta situación vendrá Romero con el cobro va por abajo no conecta de la mejor forma y pueden agarrar mal parado el conjunto local veremos que tanta velocidad imprime Tigres en este avance o si Mazatlán puede cortar ya va regresando todo el equipo de Miguel Hernández poco a poco que bien toca Katy Martínez botándose entregando liberando ahí la zona de carga esta es Stephanie Mayor metiendo el servicio con el pecho oportunidad Ovalle metiendo el disparo la pelota rechazada Tigres está en su mejor momento contra remate fuera del área el balón rechazado todavía el intento de Liliana Mercado que se está acomodando apertura por derecha puede ser se le escapa ligeramente a Bianca Sierra el balón va regresando encuentra buena cobertura y después por abajo la posibilidad ya resuelve Mazatlán pero Tigres sigue siendo dueño del partido el esférico obra con Natalia Villarreal me gusta como Natalia suele zafarse de la marca con un simple movimiento lo hace muy bien Natalia no es la primera vez que le vemos algún tipo de desmarque de este tipo apertura por derecha lindo el cambio de juego vendrá al centro buscan a Katy la pelota que no alcanza remata todavía la posibilidad Tigres insiste Tigres empuja Tigres buscando el cuarto que defina absolutamente todo hay una clara falta de Casandra Montero hay desesperación ya en el equipo de Mazatlán FC como iba jaloneando bien señalada la infracción sin el afán de llegar a la pelota la atropella y es bien marcada esta falta lo importante lo decía Lalo la jugada balón parado el toque que tiene Tigres y este tipo de jugadas que obviamente son de muchísimo peligro para las más atletas viene Liliana Mercado y una pierna derecha tremendamente educada acá viene el cobro buen balón remate de cabeza allá va Zárraga y se queda con ese balón así se recuesta de buena manera si Bianca Sierra creo que estaba adelantada y es lo que marca el depolar saludos hasta Veracruz José Guadalupe Mesa Oscar Luna Abraham Rodríguez Abraham Rodríguez Marta Vieira Da Silva igual Ovalle ah bueno Marta abraza una de las mejores del mundo del mundo sí señor oye no me acordaba del gol de Lisbeth hasta leí que tenía el mejor gol en la temporada dije vamos a ponerlo aprovechando que estamos en Facebook vamos a utilizar este medio oye qué golazo fue contra Santos recibe de espaldas jala de taconcito se acomoda en ese mismo movimiento la cuelga en el ángulo qué maravilla lo de Lisbeth Ovalle y era la jornada 13 del clausura 2019 minuto 64 a ver se los paso perfecto Mazatlán ha mostrado también grandes cosas más allá del resultado de pronto tiene un fútbol interesante juegan bien complican triangulan hay idea hay argumentos claros es cierto lo están perdiendo pero a mí particularmente me ha dejado Mazatlán FC también un buen sabor de boca sí creo que de alguna manera Mazatlán ha logrado contener todo lo de ataque todo lo que sabe hacer Tigres de una gran historia ya a lo largo de toda la existencia del fútbol femenil en México y sigue encontrando espacios Tigres atención con esta no sé si hay un desvío al final por ello la dirección del esférico vendrá modificación tanto de Tigres como de Mazatlán María Elizondo es quien va a ingresar por parte de Tigres y Monserrat Peña por parte de Mazatlán y ahí está el cambio por parte de Mazatlán la que abandona después de 61 minutos es María Sandoval la que va a ocupar su lugar Monserrat Peña no me digan que se va Katy Martínez se va Katy Martínez ya dijeron vente a guardar ya el marcador está de nuestro lado y la cuidarán para los siguientes así que la cancha María Elizondo camiseta número 5 29 años ya está en el terreno de juego allá con alguna complicación pero Mariana Zárraga alcanza a quedarse con esa pelota ahí está justamente María Elizondo camiseta número 5 abandonó Katy Martínez vamos con Violeta de nueva cuenta Violeta que nos cuentas como ves el juego a estas alturas voy contigo después de esta porque hay posibilidad para Mazatlán atención la pelota al espacio ahora sí Violeta comenta no pues ya estoy muy triste porque está dominando mucho Tigres y Mazatlán no veo algún tiro claro si el dominio ya es claro del equipo visitante pero tú tranquila Violeta el fútbol a veces entrega gratas sorpresas veremos que puede hacer Tigres en este avance con Stephanie Mayor después la media vuelta el impacto allá va Zárraga sacando esa pelota de manera impresionante bien Zárraga chicando justamente ante el disparo del equipo visitante se salvaron del cuarto sigue avanzando Tigres Katy Martínez salió me parece por una cuestión que tiene que ver porque estuvo inactiva algunos días si no jugó la primera jornada va regresando entonces era lógico que no pudiera aguantar los 90 minutos acá está lo de Zárraga que me parece que ha sido también de lo más destacado de Mazatlán tienen una tremenda guarda así como le va chicando va recorriéndose el frente lo hace de manera fantástica Santi ha regalado gestos técnicos muy buenos si completamente la verdad es que bien trabajada la arqueada de Mazatlán vamos a ver obviamente lo que termina siendo el trámite de este partido pero hasta el momento en 64 minutos nos ha regalado un espectacular por donde pasa esa pelota me asusté ya subió la temperatura 34 grados más la humedad Mariana Elizondo así se animó el servicio lo había puesto Natalia Villarreal y ahí está una de nuestras máximas exponentes del fútbol femenil Charlín Corral sin el Atlético de Madrid y no va a jugar frente al Barcelona debido a cuestiones de salud pero Charlín Corral que pues ha sido referente que también fungió para que voltearan de nueva cuenta a ver el talento en la delantera que existe en nuestro país dice Miguel Matamor si no fuera por la portera Mazatlán ya sería Goliza concuerdo por lo menos ha salvado un par y ha sido indudablemente factor Mariana Zárraga 64 con 45 esto sigue 3 a 1 favorable para Tigres que si nada raro pasa si sigue mostrando ese toque de pelota ese entendimiento tendrá que llevarse los 3 puntos el lateral que generaba Bianca Sierra Moisés Cortés quiere a Charlín Corral en Tigres ah mira Lisbeth Ovalle con el servicio rompimiento defensivo se movía Liliana Mercado acá está Lili con el cambio de juego apertura por el corredor de la derecha esperando ya Mariana Elizondo hacia atrás algunos metros tiene libre a Liliana Mercado deciden con el servicio oportunidad para Tigres resuelve en el fondo el bolo defensivo después Mariana Zárraga que le pone tranquilidad calma abrazando al esférico alcanza a apuntarle la pelota de no ser por eso ojo ahí Tigres con más fondo físico más ritmo para la importancia de que no hay tanto sol o sea ya no está pegando tanto sol como en el primer tiempo tienes toda la razón Greta Espinosa acá falta entendimiento en el último avance habrá modificación me parece que ha sido todo para Ana Gutiérrez Nayeli Magaña será quien ingresa al terreno de juego Nayeli había jugado el primer partido ante el Atlas ahí Mazatlán poco a poco pues ha logrado contener un poco todo el esfuerzo que ha hecho Tigres que como veníamos diciendo pues ya tienen mucho más experiencia en aguantar el balón por ahí hay una falta como que 25 años de Nayeli Magaña ya en el terreno de juego abandonó entonces Anita Gutiérrez el guerrero que metía esta pelota desde el fondo del rompimiento indicaciones fuertes de Miguel Hernández tampoco se ha sentado un solo instante Roberto Medina con muchísima experiencia ya en el terreno del fútbol femenil la pide Liliana Mercado ahí la tienen ahora se ha convertido ya en un eje importante en la distribución en la generación tocando con Lisbeth Ovalle de las mejores jugadoras de Tigres indudablemente valora el espacio viene Lisbeth Lisbeth dentro del área el centro con mucha inteligencia como lo fue metiendo como intuye el movimiento y como iba acompañando de buena manera a María Elizondo cerca a Tigres si también Nayeli Magaña buena lectura de la jugada y ya está ahí teniendo pues le ayudó un poco el cambio estaba bien me ha gustado muchísimo el partido de Lisbeth Ovalle si fantástico además como espera justamente el movimiento para habilitarla y de esta manera generar esta jugada de peligro tiro de esquina cuidado Liliana Mercado la va a poner seguramente hacia primer poste haya puesto todos los tiros de esquina el rechace acechando Bianca Sierra y lo importante que es tener ahí a una jugadora para cerrar justamente este tipo de jugadas en las que el balón va a primer poste y complica la arquera acá viene el cobro en tiro de esquina allá va Zárraga y adentro la pelota llegó el cuarto para los Tigres gol gol de Tigres ahí está la definición no alcanza a rechazar Zárraga y de esta manera me parece que es María Elizondo quien termina por empujar esa pelota que ingresó en el complemento así es como se lanza así es como encuentra el esférico y esto está 4 a 1 se tardó muy poco tiempo en adaptarse entra de cambio y ya está presente en el marcador y con esto María Elizondo esta número 5 que entró hace 8 minutos ya se hizo presente en el marcador una vez más rematando en el área chica ojo cierto Mazatlán va cayendo pero Tigres es una de las potencias que hay dentro de la liga femenil y esto también le sirve de aprendizaje le funciona para que tengan fogueo y conozcan un poco más dónde están esas áreas de oportunidad dónde cerrar dónde apretar y cómo mejorar que al final eso es lo importante independientemente del tema del gol me parece que muy complicado esta parte en donde mete la pelota al área chica y siento que en este aspecto Zárraga mide mal la pelota o el viaje del mismo entonces brinca antes no le alcanza justamente a manotear en el momento en el que le llega a su zona ya viene bajando entonces no alcanza a manotear más allá del cúmulo de personas que están en el área chica sí había muchas personas eso complicó todo dónde estás Mel salúdanos hola 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 ¿cómo estás Mel? te veo muy cómoda aprovechando el el sabadito disfrutando este partido Mazatlán contra Tigres ¿qué análisis nos podrías dar del juego? ¿qué te ha gustado? me encanta o sea la verdad es que las mujeres dan una cátedra de fútbol increíble o sea ella siento que lo hacen más con pasión no quiero no quiero hacer hacer diferencias pero me encanta la pasión con que juegan de entrada no se tiran de entrada no se tiran y juegan con todo y no hacen tantas faltas y no le tratan de vendir al árbitro no son teatreras sí la verdad exactamente cuando realmente se tira es porque de verdad le dolió o sea ya con eso es más que suficiente concuerdo concuerdo Warrior la verdad es que en este aspecto las mujeres siento que hay más pasión por el deporte como tal o lo viven de una manera muy diferente en relación al fútbol con el varonil que por momentos con todas sus letras no son mañosas no sí completamente no existe ese colmillo de los hombres que se tiran por cualquier cosa no es colmillo no es colmillo es la diferencia de ser mañoso o no mañoso Ale Ale tercera vez Ale cuarta vez ya no me acuerdo ¿cómo estás? ¿cómo ves el partido? muy bien lo vaticinó además Ale que le iba a dar la vuelta yo dije que lo iban a igualar en el primer tiempo y luego que ya se iban a ir para arriba espero que no se cumpla todo lo que dice Ale porque también dijo que regalaba un niño entonces espero que se cumpla todo ¿verdad? no eso no pero ¿sabes qué? estaba viendo todo lo que está el papel de Lisbeth O'Valle y a mí me gustaría ponerle a ella como Lisbeth y María se me hace Lisbeth y María está bien está bien sí, sí, muy bien tomando en cuenta que la Champions ya está para mañana viene bien por cierto no saben la cantidad de fans que han aparecido de Marifer Elizondo la autora del cuarto gol impresionante la verdad la cantidad de comentarios favorables para Marifer que ha marcado ya a diferencia en este partido también consideran que es una de las grandes opciones que tiene Tigres ya sea para tener titularidad o para venir de cambio pero me ha agradado la forma en como han apoyado a Marifer Elizondo a través de los comentarios de Facebook oye Telma Caracheo la U la U la U están muchísimas personas de Tigres obviamente apoyando al cuadro Regio pero no dejan de creer y de tener la ilusión de por lo menos el empate de las mazatletas ahí veíamos que se cambió los zapatos Zárraga seguramente importante igual si estaba resbalando un poco pudo haber sido factor incluso en esta parte en la que brinca no alcanza a llegar por el esférico en este cuarto tanto no sé si si sintió algo justamente por el calzado que pudo haber sido factor pero bueno ya se cambia los niños como bien dice José Inés Arreola Mafer Crack bien si te digo que tiene un club de fans impresionante acá está el tema del gol si se equivoca Mariana Zárraga y después hay un mundo de gente ahí en esa zona imposible para todos vean rechace el bote bravo pero hay que darle el mérito a a a a a que nunca pierde de vista el balón ahora no sé si si por el movimiento que hace la alguna compañera la llega a empujar con el afán de llegar que la saque de balance si 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 pudo ser no se marcó absolutamente nada ya va desde el fondo Vania Villalobos sacando esa pelota ya lo comentábamos 16 años de Vania y no se le notan muy muy sobria hay que comentar que cuando comenzó la liga había un límite de edad y ahora ya jugadoras de todas las edades pueden participar pero en cuanto a ser menores no pueden tener 15 años haber nació en 2005 para arriba para poder estar participando dice Moisés Cortés falta el gol de mayor se refiere a Stephanie Mayor veremos aún quedan minutos en este partido son 74 con 50 Mazatlán FC 1 Tigres 4 en exclusiva a través de Facebook es la liga MX femenil disfrutando junto a todos ustedes gracias por ser parte de la transmisión gracias por sus comentarios bienvenidos todos los leemos con mucho agrado con mucho respeto con mucho cariño Michel Guerrero no encuentra mejor oportunidad así que decide regresar algunos metros y va de seguridad con Mariana Zárraga nos ponen les faltó mencionar a Kenti Robles la mexicana más ganadora en España en la Real Sociedad Barcelona Atlético de Madrid y actual jugadora del Madrid justamente y es que eso es lo que la hace especial es de las pocas en general jugadores o jugadoras que han participado en los tres grandes si se le puede decir de esta manera en España tanto en el Atlético de Madrid como Real Madrid ahora y en el Barcelona y también tiene mucho que ver la llegada de Kenti Robles con el hermano de Sergio Ramos Sergio Ramos se convirtió en el encargado del fútbol femenil en Madrid y él la vio jugar y dijo oye a ver mándala a llamar tiene mucho talento la vio y dijo que quiero que se quede quiero que sea el primer fichaje del Real Madrid femenino además tiene buen cartel tiene muy buen cartel ahí para que la gente nos siga mandando sus videos como el que vimos donde le estaba rompiendo haciendo dominadas la vuelta al mundo como no algunos no podemos porque pues nos podemos fracturar la vuelta al mundo yo la hago pero con el yo-yo no de verdad de verdad ahí se me sale con el balón imposible aquí hay una infracción sobre Magali Cortés va a haber un cambio vendrán dos modificaciones señores estoy con ustedes Valeria Lagunés quien va a entrar de cambio igual que Yahaira Flores Yahaira Flores fuera como en la delantera y Valeria Lagunés como medio modificando un poquito en este aspecto buscando obviamente acercarse en el marcador vamos a ver si si Mazatlán puede puede lograrlo de entrada será quien Yasmín López es quien abandona quien cobre este este libre vamos a ver si si puede hacer algo a balón parado Yahaira Flores viene de Santos anotó siete tantos y también es una de las razones para que entre es un revulsivo al frente buscar oportunidades intentar crear sociedad intentar hacer algo porque honestamente en este segundo tiempo Tigres ha sido dominador la segunda parte ha sido totalmente la transición de Tigres y ahí es donde ves el fondo físico de jugadoras que ya está en ritmo que ya se conocen que han tenido ya una historia que tienen campeonatos y ahora pues Mazatlán tendrá que aprender en el camino les tocó una aduana muy complicada a Tigres en una segunda jornada y poco a poco ahí vemos las Kiss Cam que se lo dieron medio así como que no por el horario está bien es un beso de piquito son las picorete 11 con 35 no podemos querer más esperar más un poco más tarde probablemente bueno así que ya entonces las modificaciones con Valeria Lagunes y Yahaira Flores en el terreno de juego por parte de Mazatlán FC intentando darle minutos también a jugadoras que no han tenido tanta participación tanta acción intentando por lo menos acercarse un poco más en el marcador se ve complicado Tigres se apropió del partido desde hace rato un abrazo a Enrique Díaz Ramírez a Estela Sánchez a Rey Mario Quintanilla falta un gol de la Dama de Hierro de Greta Espinosa quién llegó más desmañanado al partido Mazatlán Tigres los conductores o la producción la producción metiendo mano sí metiendo mano misteriosamente 7% 7% por favor qué tristeza qué tristeza que me están mano ni ustedes la creen bueno Santi tampoco porque te llevas tres cuartas partes con hashtags ahora lo de Tigres tiene lógica porque pues tienen una hora menos entonces no tiene lógica tendrían que estar más tienen una hora a su favor eso es verdad eso es verdad muy trucha me parece que sí le metieron mucha mano la encuesta sí por supuesto trucha Ana Lilia Urbina un abrazo hasta Monterrey yo quiero Kiss Cam con Tania Ventimilla dice Miguel Medrano qué tal oye y aparte lo leyó porque hay un mundo me sorprendió yo soy el que checa los mensajes pues es que algo decía justo justo cuando volteé hasta ver la computadora apareció sí me lastimé la rodilla la verdad para que ustedes lo sepan Tania Ventimilla en el fútbol es aguerrida es de esas aguerridas que aparte que se engancha que se engancha con el rival que mete la patita no se arruga sin miedo el éxito completamente sí pero sí la verdad yo apuntaba para ser jugadora profesional en ese entonces no había liga femenil pero me lastimé la rodilla entra con el número 22 Celene Cortés haciendo cambios en este aspecto y la que sale es Natalia Villarreal se va entonces Natalia Villarreal camiseta número 17 en el terreno de juego Celene Cortés otra de las modificaciones de Roberto Medina son 80 ya Tigres lo tiene resuelto bajándole la intensidad ¿no? o sea ya administrándose sobrellevando ya los últimos instantes tocando la pelota como lo suele hacer de buena manera Greta desde el fondo sacando ese balón pareció una falta Monserrat Peña que intenta darle salida a su equipo ¿de qué team eres en este Mazatlán ante los Tigres? ¿team Lilligol o team Cathy Killer? la gente se ha inclinado por Cathy o sea para que vean que nosotros no hemos sido tendenciosos no, no, no ahí está la gente manda cuestión de gustos aparte digo los dos goles fueron muy buenos muy muy buenos y acá se puede venir el quinto atención rebate de cabeza cerca Tigres una vez más ante la salida de Mariana Zárraga volvió a aparecer Marifer la consentida de la afición felina ahí fantástico el trazo aparte es muy interesante la manera que estamos comentando tocan, tocan le dan circulación al balón y en cualquier momento el ataque directo mandando justamente el balonazo tomando en cuenta que parece un ritmo cansino pero cambian completamente la intensidad y es ahí donde aparece justamente Elizondo hace este remate y estuvo muy cerca de marcar el quinto por parte de la red acá no era sencillo el remate Santi pero como emplea la técnica en el cabeceo digo le faltó evidentemente un tanto de colocación pero me parece que la intenta de maravilla Marifer Elizondo si además el hecho de manejar el cuerpo en una situación de estas donde el balón viene de frente tiene que mover completamente el tronco para poder ejercer el cabeceo y mandarla hacia el arco la verdad es que es bastante complicado esta ejecución pero lo intenta y estuvo muy cerca Peña ha perdido Mazatlán idea claridad le alcanzó para competir en el primer tiempo están enfrentando como lo decía Tania Ventimilla a uno de los equipos más hechos de la liga femenil acá está Casandra Montero en lo mejor del partido y Warrior Tania lo decía al principio del partido al final de cuentas a Mazatlán le pasa lo mismo que en la jornada uno contra el Atlas arrancó bien iba ganando uno por cero y le dan la vuelta obviamente con el pasar de los partidos irán tomando esa experiencia como grupo para que este tipo de volteretas no les pase alcancen a sostener los marcadores cambien en este sentido el trámite del partido y tengan un poquito más de idea a lo largo de los 90 minutos para poder justamente sacar mayores puntos a lo largo de esta temporada dice Valeria Salas vamos Elene hay que recordar que ingresó a la cancha camiseta número 22 Elene Cortés mira Roberto Santiago Nava saludos a Tania o sea ya mira si para que veas que no fue así como de daso si no 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 de daso si 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 hay un algoritmo que nos hace resaltar los comentarios que van dirigidos a Tania Ventimilla salen como en negritas si 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 me gusta la clase en el fondo de Greta Espinosa que manera de darle salida al equipo liderazgo la personalidad tejerse ahí en zona defensiva siempre primera referencia en la salida de Tigres Greta Espinosa yo quiero Kiss Camp con el Warrio ah caray tú sabes no 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 o sea yo no yo no no hay problema o sea yo yo los grabo ahorita lo ponemos pero no te pongas celoso Lalo la gente lo que pide hay que vender no hay que vender de acuerdo línea de fondo esperando la pelota ya Marifera Elizondo el esférico abandonó el terreno de juego y estamos observando ya a Blanca Solis que en cualquier momento vendrá a la cancha es interesante también Warrior el tema de los cambios y es que tanto en el fútbol varonil como en el femenil esta parte de los cinco cambios se ha dado mucho y la manera en la que los ejercen o sea muchas veces es o por cuestión táctica obviamente para justamente arreglar algún tipo de situación dentro del terreno de juego o la parte de refrescar el parado del equipo y darle aire a una futbolista que tal vez no está rindiendo lo que tendría que rendir pero también el hecho de cuando lo haces si ves al director técnico de enfrente cambiar o modificar entonces tú puedes ejercer obviamente esta situación y que tiene que ser en tres ventanas así es tienes que hacer cuatro porque la del medio tiempo bueno también le sirve como ventana esto es un tema lo de los cambios las cinco modificaciones porque ha sucedido también que en ocasiones terminas por descomponer más de lo que puedes componer cuando ya son tantos cambios cambios pero te gusta o sea crees que esta regla digo si viene en algunos lugares yo entiendo que es parte de una cuestión que tuvo que ver con el parón para retomar y porque no todas tienen la capacidad física por lo sucedido incluso hasta los hombres sí, sí, sí de acuerdo pero esta regla ¿les gusta? o sea esta regla para que se quede no tendrá la FIFA que cambiar eso y dijo esto basta diciembre y se va a analizar después cómo se va a trabajar pero esto fue para solucionar a mí me gusta cinco cambios no hace muchos le cortas el ritmo pero estás en tu derecho los puedes hacer o no podrías hacer los mismos tres casas normalmente acá viene el cobro en tiro de esquina de mercado vuelve a salir Mariana Zárraga una situación similar a la jugada que terminó en el cuarto gol de los Tigres y otra vez ese tipo de balones se le complican bastante le pega a la pelota Liliana Mercado y Elizondo estuvo muy cerca de poner el segundo en su cuenta personal el día de hoy ahora hay demasiadas jugadoras en el área si tendrían que comunicarse tal vez un poco más porque terminan por afectar a la portero también bueno pues vamos a despedir a todas nuestras invitadas VIP de la Fan Can muchas gracias gracias Ale gracias Violeta Rebeca también estuvo por ahí gracias a Dari a todas todas las que hoy nos acompañaron con sus comentarios gracias a Melisa a disfrutar del sábado y que sigan siendo parte de la Fan Can para futuras transmisiones gracias y un abrazo gracias nos vemos Blanca Solís entró al terreno de juego salió Ovalle ahí ya hacen las últimas adecuaciones en el parado es Gignac pide Tania comparte tu Twitter o Instagram no arroba Ventimilla arroba Ventimilla ahí está ahí está para que sigan a Tania Ventimilla y Karen Luna también ingresa al terreno de juego tienes muchos fans Tania ¿quién se nos fue? se nos fue Ovalle y Belén Cruz yo quiero Kiss Camp con Tania Ventimilla háganme caso Miguel hay muchas gracias porque pensaron que no era verdad que lo había inventado ves dice Citlaly Monjarrás la mejor defensa central Greta Espinosa sí tiene una clase espectacular lo que cubre de cancha la personalidad para salir con balón controlado mucha visión dice John Blake Marifere Elizondo debe ser titular o Maffer como también es conocida en ese aspecto Warrior cualquiera de ellas incluso las las que están en la banca podrían ser titulares en cualquier otro equipo o sea la calidad que tiene este plantel es impresionante sí señor Camila Alejandra que metan a Luna ya está Karen Luna la concentración por parte de Mariana Zárraga me parece que el árbitro central no tendrá que agregar absolutamente nada Vicente Reynoso a punto de llegar al final de este partido en verdad muchas gracias a toda la gente que se conectó en la transmisión a través de Facebook desde el Kraken Mazatlán frente a los Tigres dice Ana Lilia Urbina todas son titulares la verdad sí todas tienen para ser titulares en este plantel tarjeta de amonestación y ahí muy cerca rayando a punto de que fuera el penal ahí está ese pues recurso si lo queremos de esa forma minuto 90 o pasa el balón el jugador nunca los dos juntos buen concepto bien arraigado ahí me parece muchas gracias Genaro Gattuso Jalonzote ahí está el jalón muy desenojados digo también hay mucho que puede mejorar hasta el momento Miguel Hernández lleva dos partidos de experiencia en la Liga Femenil MX cierto ya tenía experiencia en la Liga Premier en la Sub-15 en la Sub-17 en la Sub-20 pero en esta nueva aventura tiene que comenzar a fragmentar los partidos cuando se le comienzan a ir de las manos de acuerdo al capital humano que tenga atención con esta se vendrá el quinto si o no ustedes que dicen le va a pegar quien más Liliana Mercado terminó molestada Michelle Guerrero por esa jugada por la falta sobre Blanca Solís el árbitro que sigue ahí reprendiendo a medio mundo busca el mejor perfil Liliana Mercado huele a gol en el fondo concentración absoluta de Mariana Zárraga llega el quinto o no ustedes que dicen viene el cobro de Lili Mercado 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 por encima buscó la colocación ha sido también Liliana Mercado una de las mejores jugadoras esta mañana frente a Mazatlán FC que sigue para Mazatlán enfrenta a Necaxa a Chivas a Querétaro a Toluca poco a poco iremos viendo pues que entran en ritmo y me parece tienen muy buen talento individual nada más es que comiencen a jugar más gracias Samuel Ríos Gallegos abrazo a todos Edna Andrade Camila Alejandra Roberto Santiago gracias en verdad a toda toda la gente que fue parte de esta transmisión intentando la última o una de las últimas el cuadro felino me gustó Blanca Solice desde que ingresó levantando la mano buscando la pelota intentando marcar diferencia otra muy buena futbolista y otra de las grandes opciones que tiene Roberto Medina hay tiro de esquina señoras y señores vendrá Liliana Mercado es la encargada de prácticamente todas las pelotas detenidas de el conjunto felino va bajando la esférica ahora sí Zárraga en el fondo todavía el contrarremate quien le puede pegar habrá otro tiro de esquina tiene muy trabajado esta manera de cobrar los tiros de esquina todos a la misma zona saben de las complicaciones que tiene justamente la arquera de Mazatlán y es por ello que mandan el balón a esa zona tomando en cuenta que ya les cayeron dos goles de la misma manera entonces siguen mandando justo el balón viene Lili esa perfil cambiado sí señor el tobro de mercado a un puño Zárraga y me parece que en cualquier momento llegará el silbatazo por parte de Vicente Reynoso Matías estaba preguntando sobre los partidos todos los de Mazatlán como local irán justamente por esta vía por Facebook de Azteca de Puerto así es bueno señoras y señores silbatazo ha terminado el partido los Tigre le han pegado en calidad de visitante 4 por 1 Mazatlán esto fue lo mejor del partido ahí están los goles de esta manera se abría el marcador Liliana Hernández ponía el 1 por 0 fascinante la manera en la que palma la pelota algunos diremos que buscaba el centro otros queda así pero lo que cuenta es el gol después se ponía el 1 por 1 en este partido Katy Martínez así es Katy Martínez sorprendía ¿no? se ponía el 1 por 1 y de nueva cuenta es Katy Martínez quien logra ya poner darle la vuelta al marcador dos goles por uno la realidad es que dos muy buenos golazos por parte de Katy al igual que la jugadora de Mazatlán y después llegaría desbordando por la banda derecha Lisbedo Valle y así llegaba una de las anotaciones que hasta ahorita ha sido una pincelada extraordinaria como hace como la amplitud va hacia el centro se alza la cara ve donde está la arquera y la coloca extraordinaria y después una vez más un tiro de esquina los problemas y ahí estaba simplemente acababa de entrar de cambio y así simplemente era el cuarto cuarto gol que le metían en esta ocasión la definición por María Elisa el próximo partido Mazatlán ante Querétaro ya lo saben el 12 de septiembre en exclusiva por Facebook en punto de las 9.45 de la mañana acompáñenos que se despierten tempranito así que para poder ver este extraordinario partido con Mazatlán y Querétaro bueno tremendo triunfo de Tigres 4 por 1 frente al Mazatlán FC ya nos vamos gracias por su atención a nombre de Tania Ventimilla de Guillermo Santisteban de Lalo Ruiz Carlos Guerrero Warrior gracias por su atención un abrazo disfruten del salto vamos a disfrutar chau chau chau